Bien, espero que hayáis practicado con el metrónomo el pellizco y pulgar, ¿vale? El que ponía la tablatura. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? Lo hayáis practicado lo suficiente porque ahora vamos a dar un paso hacia adelante. Vamos a introducir dos acordes. El sol ya lo tenemos. El acorde de sol vamos a introducir en el acorde do y el acorde re. Sol ya lo tenemos porque el banjo al aire es sol, como comentábamos. Y ahora lo que vamos a hacer es ya poner nuestro primer acorde. Vamos a poner un do mayor y vamos a poner un re séptima, ¿vale? Entonces voy a acercar la cámara al mástil del banjo para que podáis ver la posición de los acordes. Y a continuación os explicaré cómo aplicar este patrón de pellizco pulgar o bien pulgar pellizco, de las dos maneras que se puede hacer, sobre esos acordes para tener nuestra primera canción. La primera canción que vamos a tocar va a ser esta que se llama, que decimos en español, la canción de la despedida, el For Old On Sign. Esa que normalmente se suele cantar en los países anglosajones. Se canta en el año nuevo, al entrar el año nuevo, al finalizar, digamos cuando suenan las campanadas, se canta esa canción, ¿vale? En cuanto la sirve un poco, porque cantarla va a ser difícil que yo la cante, pero en cuanto la sirve la vais a reconocer. Bien, pues voy a acercar la cámara para que veáis los dos primeros acordes. Bueno, los tres primeros acordes, aunque uno ya lo tenemos, pero para que quede claro. Bien, pongo así la cámara para que se vea bien el mástil, más bien la parte de arriba del mástil, la parte de arriba. Yo normalmente esto es arriba y esto es abajo. Eso es mi forma un poco de hablar, aunque en realidad es al contrario. Cuando los banjistas están hablando sobre esto, esto es abajo y esto es arriba, ¿vale? Porque lo que hace es subir en cuanto al timbre, vamos a llamarlo así, subimos, los tonos son más agudos, por tanto lo llaman subir. Pero yo, mi forma de pensar es un poco más física que por sonido, más de visual, entonces, digamos, está en la parte de arriba. Bueno, lo que decíamos, el acorde Sol ya lo tenemos. Como hemos comentado, si yo doy las cuerdas al aire, obtengo el acorde Sol, ¿vale? Y ahora vamos a agregar los acordes Do y Re7. Muchas canciones de Bluegrass simplemente constan de esos tres acordes, Sol, Do, Re, o bien Sol, Re, Do, en múltiples combinaciones, o Re, Do, Sol, combinaciones múltiples y ritmos variados, pero muchas veces consisten en estos tres acordes. Bueno, el acorde Sol, ya sabemos, al aire, hay otras formas, pero vamos, en esta primera aproximación lo vamos a dejar así. Y el acorde Do lo pondríamos de la siguiente manera. Ponemos el índice en el primer traste de la segunda cuerda. El dedo corazón lo ponemos en el segundo traste de la cuarta cuerda. Y el dedo anular lo ponemos en el segundo traste de la primera cuerda. Do, ¿vale? Entonces tenemos Sol, Do. Sol, Do. Y el tercer acorde va a ser Re7, que lo pondremos. El índice lo mantenemos como en el Do, lo mantenemos en el mismo sitio, es decir, en el primer traste de la segunda cuerda. Y el dedo anular, perdón, corazón, lo vamos a poner en el segundo traste de la tercera cuerda. Entonces tendríamos... Estos son los tres acordes. Si os fijáis, cuando estoy cambiando de Do a Re, el movimiento es mínimo. Porque lo que hago es básicamente levantar estos dos y este lo desplazo hacia la cuerda que está justamente debajo. Esto es una norma muy práctica y muy común. Es decir, al tocar un instrumento prima la ley del mínimo esfuerzo. Si algo nos cuesta mucho esfuerzo, salvo que no haya más remedio que hacerlo así, es que estamos haciendo algo mal. Si algo nos cuesta mucho esfuerzo, eso nos va a inducir a equivocarnos, a tocar cuerdas que no debemos, a tener que estirar demasiado, etc. Entonces, la ley del mínimo esfuerzo en este caso es la apropiada. Es decir, es mucho más fácil hacer así, simplemente levantar un dedo y tener que levantarlo todo. Entonces, buscando esa ley del mínimo esfuerzo, dejamos anclado este dedo y movemos solamente uno. Este queda al aire y este queda aquí. Bueno, pues paro aquí y ahora vemos cómo aplicamos el pellizco-pulgar-pellizco-pulgar sobre estos tres acordes para tener una canción. Bien, recordábamos lo de pellizco-pulgar, pero lo vamos a hacer al contrario, vamos a hacer pulgar-pellizco, ¿vale? Vamos a hacer primero-pulgar-pulgar-?, no debe ocurrir. Si miráis mis vídeos antiguos, estoy todo el rato dándole al parche, ¿vale? Todo el rato, ya sea con esto o sea con esto. Esto, pues, no debe ocurrir, eso es un fallo, fallo de principiante. Y la mejor manera de no darle con el pulgar en el parche, sobre todo con el apodo del pulgar, es no darle con el pulgar en el parche. ¿Me explico? Es lo que dicen todos los maestros y todos los profesores. Tienes que ser consciente de ello y buscar la forma, levantando, buscando, arqueando los dedos, como sea, para que esto, al ser posible, nunca de aquí, ¿vale? Puede costar trabajo al principio, pero el trabajo al final siempre tiene recompensa, como ya sabéis de sobra. Entonces, mucho cuidado con hacer... Ahora ya casi quiero hacerlo y no me sale, ¿vale? Pero mucho cuidado con darle con el parche. Este parche concretamente, que es liso, ¿vale? Suena un poco menos, pero si tuviéramos un parche de estos que son blancos, que se llaman Frosted, porque tienen una especie de capa rugosa por encima, pues suena incluso más todavía que aquí, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio es el siguiente. Habíamos quedado que era pulgar, pellizco, pulgar, pellizco. Pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tocar un compás pulgar, pellizco, con las cuerdas al aire. Perdón. Y cuando hayamos tocado un compás, vamos a poner el acorde do, que muevo así para que se vea cual era, y vamos a tocar el mismo pulgar pellizco. Y volvemos a sol. Sol, recuerdo que es, que no hay manos por ningún lado. Otro compás, y ahora tomamos otro compás con el acorde re. Aunque vamos a poner el acorde re así, como os he enseñado, ¿vale? Sin embargo, en realidad, esta cuerda no la vamos a tocar. Solamente vamos a estar tocando, es decir, que podría estar tocando esto solamente, y sería el mismo sonido, ¿vale? En cualquier caso, lo vamos a poner así, porque nos va a hacer falta más adelante para otros usos, ¿vale? Entonces nos tenemos que acostumbrar a poner esto y no solamente el dedo así, ¿vale? Entonces lo que tiene que quedar es una cosa así, que me voy a hacer alejar para que se vean las dos manos completas. Subo un poquito, porque creo que si no queda bajo, ahí. Esto sería, ¿vale? Yo lo estoy haciendo un poco demasiado rápido. Seguramente lo estaré tocando en torno a 100 bits por minuto, 90 o 100, y lo que hay que hacerlo es empezando con el metrónomo, lógicamente, a 60, ¿vale? 60, 60 que puede ser una cosa como... Perdón. Mira, ¿ves? Ya ha dado buen parche. Yo he quitado así la mano, no recomiendo que lo hagáis, recomiendo que la dejéis por aquí, porque es mucho más fácil, ¿vale? Sobre todo cuando luego vayáis aumentando la velocidad. No, no recomiendo que lo hagáis, recomiendo que lo hagáis, recomiendo que lo hagáis. Si os fijáis, he ido aumentando la velocidad y eso es por no tener el metrónomo puesto. Bueno, pues ahora os muestro la canción que os comentaba. Y por último ya la canción, ya vamos a aplicar estas tres cosas. Entonces lo que vamos a coger es la canción esta que llamamos la canción de la despedida, ¿vale? Los acordes son sol, do, re, pero en vez de ser sol, do, re, vamos a hacer sel, perdón, sel, la mezcla. Sol, re, do, ¿vale? Sol, re, do. Empezaremos. Estos son los acordes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aplicar el pellizco pulgar, en este caso pulgar-pellizco, ¿vale? Si queréis podéis ir silbando, que es más fácil seguir la melodía si uno la va silbando internamente. La melodía y la división en compases. Entonces hacemos... Perdón. ¿Vale? Ahí en el último he hecho pulgar-cuarta-pulgar-tercera en vez de tercera-cuarta, pero bueno, da igual. Bueno, como siempre, primero la practicamos lento, como hemos comentado, a unos 60, y vamos subiendo poco a poco. Si estamos cómodos a 70, pues a 70, ¿no? Pero quiero decir, desde una velocidad cómoda, cómoda significa que la puedo hacer sin equivocarme nunca, ¿vale? Sin meter ninguna nota de más, sin equivocarme en el cambio ni nada, ¿vale? Bueno, pues os pongo la tabulatura aquí debajo, como adjunto, vamos, el link, y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio ya vamos a meter algo muy típico de bluegrass, que es el slide. Esto. ¿Vale? Deslizamos una... Ponemos el dedo en una cuerda y deslizamos hacia abajo. Vamos a hacer un patrón simple y luego lo vamos a ir complicando. ¡Vale! Vamos a meter.